María Magdalena se cortó su perro y después lo puso mirando per suel. Si no me conoces, conoces mi voz, pregunta mañana y te dirán quién soy. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. María Magdalena se cortó su perro y después lo puso mirando per suel. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. No puedo más. Dos y dos son cuatro, cuatro y después lo puso mirando per suel. Dos y dos son cuatro, cuatro y después lo puso mirando per suel. Dos y dos son cuatro, cuatro y después lo puso mirando per suel. ¡Gracias! 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 Se escucha el cantal de los ruiseñores Y los trabadores cantan con destello Y brilla en tu cuello muchacha un collal de flores Se ve la montaña también cubierta en neblina Se ve la montaña cubierta en neblina Y allá en la colina yo tengo mi cabaña Un tulpe alcebaña entre cundiamores Hay ricos olores y flores sencillas Y en tu cuello brilla muchacha un collal de flores Lola y lela y lola y lola y lola y lola y lola Con gran voluntad Balas y baritas clava su ropita Y allá en la quebran Y el paisaje está lleno de fervores Muy ricas las flores Se ven alumbrando Y en tu cuello brillando muchacha un collal de flores Ay lela y lola 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 y no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Solo pa' medir y dormir y esta vida de seguir Porque pa' mi es un placer Todo lo puedo tener No me tengo que ahorrar Yo no tengo en qué pensar Yo no tengo en qué pensar Este sistema lo amo y lo tengo todo a la mano sin tener que trabajar Ay lela y lola y lola y lola y lola y lola y lola y me levanto como a las diez Me levanto como a las diez Me tiro mi ropa encima luego voy a la cocina Tengo el almuerzo y el café Y luego como a las tres Un baño me voy a dar Y vueltas me pongo a dar Hacia abajo y hacia arriba Y así es que paso mi vida sin tener que trabajar Ay lela y lola y lola y lola y lola y lola y lola y ya me meto en vacilón Yo me meto en vacilón Me tomo la cervecita y si está la guitarrita también canto mi canción Y si consigo el vellón Yo lo juego en el billar Puedo perder o ganar Porque voy a enfurecerme si lo ames entretenerme sin tener que trabajar Ay lela y lola y lola y lola y lola y lola y lola y yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Ella es mi madre adorada que me pone en la semana mi ropa bien planchadita Si no lo hace mi hermanita No la tengo que ahorrar No la tengo que mandar Para qué voy a insistir si así yo puedo vivir sin tener que trabajar No la tengo que llevar Y voy a dejar la ciudad, voy a dejar la ciudad, al campo me voy a ir a ver si puedo vivir en toda tranquilidad. Como allí felicidad, algo bueno he de encontrar, allí formaré mi hogar, junto a mi esposa querida y así pasaré mi vida sin tener que trabajar. La mujer del zapatero se llamaba Doña Oliva, y si no se hubiera muerto, todavía estuviera viva. La mujer del zapatero se llamaba Doña Oliva, y si no se hubiera muerto, todavía estuviera viva. Háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano. Ayer me dijo peluco, caballero también peluco, la mujer que se da mucho, algo se trae entre manos. Ayer me dijo mi hermano, caballero también peluco, la mujer que se da mucho, algo se trae entre manos. Háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano. Háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano. Háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano. Cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano, háblale así de mi compadre, cuidado sin esta mano. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Se cansa cualquiera, se acaba la vida, comiendo marotas de almuerzo y comida. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Yo sigo adelante, cantando canciones, presten atenciones que iré más pa'lante. Yo sigo adelante, cantando canciones, presten atenciones y voy más pa'lante. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Porque la plena viene de Sidra y es del barrio de Bayamón. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera. Allá viene la ambulancia, viene tocando sirena, me mataron mi gallo, los pica piedras de la cantera. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron mi gallo los pica piedras de la cantera Que yo no quiero mi gallo, yo no quiero mi gallo, yo mi gallo no quiero que la que quiero son las espuelas Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los pica piedras de la cantera Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los picas piedras de la cartera Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los picas piedras de la cartera Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los picas piedras de la cartera Allá viene la ambulancia, viene tocando sirena, me mataron el gallo los pica piedra de la cantera. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron mis gallos los pica piedra de la cantera. Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los pica piedra de la cantera. Bravo Quítate la caretita pa' mirarte frente a frente Que el momento ha llegadito pa' decirte la verdad Tú con uno y yo con otra y a vivir tranquilamente Que la vida aunque no quiera siempre ha sido un carnaval Yo te quise, me quisiste, me olvidaste, te olvidé No vale ponerse triste, ni por cuánto, ni por qué Que no, que no, que no, que no te quiero Que no, que no sin ti, que no me muero Ayer con frenesí te daba el alma Pero ahora se acabó lo que se daba Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no era un papel que yo te hacía Pero hay que vida, hay que dolor Que ya nuestro cariño se acabó ¿Qué le vamos a hacer? Si no vale ni existir La cosita del querer, la cosita del querer La vida son así La cosita del querer, la cosita del querer ¿Quién he visto una pastora vestida con ricas fieles? ¿Quién he visto un limpia bota con corona de marqué? ¿Quién he visto una leona con un ramo de claveles? Como quiera que te ponga, tú no tienes na' que ver Yo te quise, me quisiste Me olvidaste, te olvidé No vale ponerse triste Ni por cuánto, ni por qué Que no, que no, que no, que no te quiero Que no, que no sin ti, que no me muero Ayer con frenesí te daba el alma Pero ahora se acabó lo que se daba Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no, que era un papel que yo te hacía Pero hay que vida, hay que dolor Que ya nuestro cariño se acabó ¿Qué le vamos a hacer? Si no vale ni existir Las cositas del querer Las cositas del querer En la vida son así ¡Olé! Adiós, adiós, mis ojos ya no vuelven A contemplar tu rostro encantador Y esas miradas que son recuerdos Recuerdos míos Y esa boquita de perfumada flor Adiós, 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 mis ojos ya no vuelven A contemplar tu rostro encantador Y esas miradas que son recuerdos Dios míos, adiós, 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 ad Pero dime si me juras, amola, amola, amola hasta la muerte Para mí no hay placeres en la vida, hay en la vida solo el quererte Hay en la vida solo el quererte Ya se acabó la vida para mí, mis ojos se cansaron de llorar Recordarás ingrata que yo fui el amante que nunca olvidará Yo seguiré llevando con dolor la cruz de mi destino que es tan cruel Que venga la muerte y dejaremos de existir Que venga la muerte y dejaremos de existir Pero dime si me juras, amola, amola, amola hasta la muerte Para mí no hay placeres en la vida, hay en la vida solo el quererte Hay en la vida solo el quererte ¡Gracias! 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 Como en los tiempos de Noé vino el Espíritu Anunciando que vienes destrucción Ya se ven los juicios en la tierra Ya se ven los juicios en la tierra Amigo, ven y oye la voz de Dios Amigo, ven y oye la voz de Dios Amigo, ven y oye la voz de Dios Que en estos días Amigo, ven y oye la voz de Dios 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 Que en estos días hablando en mi te está Es el mensaje que viene de lo alto Nos está juntando en esta gran ciudad Amigo ven y oye la voz de Dios Que en estos días hablando en mi testa Es el mensaje que viene de lo alto Nos está juntando en esta gran ciudad Amigo ven y oye la voz de Dios Que en estos días hablando en mi testa Es el mensaje que viene de lo alto Nos está juntando en esta gran ciudad Es el mensaje que viene de lo alto Nos está juntando en esta gran ciudad Se levantó y el rabo del cometa se la llevó Se la llevó, se la llevó El rabo del cometa se la llevó Si la quieres ver, si la quieres ver Levántate temprano y la verás Una vieja camisa se levantó Y el rabo del cometa se la llevó Y el rabo del cometa se la llevó Se la llevó, se la llevó Y el rabo del cometa se la llevó Si la quieres ver, si la quieres ver Levántate temprano y la verás Una vieja camisa se levantó Y el rabo del cometa se la llevó Se la llevó, se la llevó Y el rabo del cometa se la llevó Y la camisa se la llevó Y el rabo del cometa se la llevó Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Y el rabo del cometa se la llevó ¡Dolores! ¡Ay, busquenme a Dolores para bailar! ¡Dolores! ¡Ay, busquenme a Dolores para bailar! ¡Dolores! ¡Ay, busquenme a Dolores para bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!